¡Soldado Víper! ¡Presenta mi capitán! ¿Todos? ¿Usted anda a caballo? No mi capitán ¿Anda en avión? No mi capitán ¿Qué tal mi fantería? No mi capitán ¿Entonces de qué soldado me habla, Víper? Soy un soldado de Jesús ¡Muy bien, esposo! Somos soldaditos, siervos del Señor Amos en defensa de nuestro evangelio Aunque no soy de la impantería Caballería, antichería Antina y nos ande volando Y el soldado soy leí ¡Soldado, soy leí ¡Soldado, soy leí ¡Soldado, soy leí ¡Soldado Víper! ¡Muy bien, esposo! ¡Oh, bueno! ¡Ah, c'est la fija de la iglesia! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Soldado, soy leí ¡Soldado, soy leí ¡Soldado, soy leí ¡Presenta mi capitán! ¡Soldado, soy leí 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 ¡Solidio!